Les juro que hasta sentí... Feo en mi pecho Sentí una presión así Como la que describe cuando tienen un infarto Buenas muchachos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia Yes sir El día de hoy estamos de regreso Una vez más con una partida aquí en el gran Phasmophobia Después de tremenda serie de sustos Que tuvimos el día de ayer Con el gameplay de otro juego de terror que estuve jugando De verdad si les interesa pasar un buen rato con buenos sustos Con mucha tensión y de verdad con una vibra ahí como un poco intensa Hubo varios momentos en los que me tuve que descansar Porque de verdad ya no estaba soportando Vayan a verlo, es un video de una horita Por si buscan algo con que entretenerse Porque muchas veces el YouTube no notifica Porque al no ser un video de Phasmophobia La gente demuestra menos interés Y a la gente que pudiera interesarle Debido a la primera selección de personas Que no le llamó la atención Ya no se lo recomienda, ¿saben? Entonces si no les interesa Pues obviamente normal no lo vean, ¿no? Pero si les llama la atención Y YouTube no les notificó Pues adelante Ahí está un video que pueden ver Ya fuera de eso Vamos a empezar una partida aquí Con mi dificultad favorita por supuesto Que la pueden encontrar en el server de Discord Tenemos aquí Bao Está lloviendo Y tenemos Bao en esta zona Siempre tiene que ser aquí De una u otra forma El fantasma siempre tiene que aparecerme En esta zona de aquí, ¿verdad? Lo cual no me termina de agradar Que esté entre estos dos cuartos Que creo que es la sala Porque aquí no me está saliendo Bao, ¿eh? Aquí entre estos dos cuartos El fantasma se buguea muchísimas veces Y te da temperaturas Fluctuantes entre cada lugar Pero bueno ¿Qué posición maldita tenemos? Eso es algo que todavía queda un poco en incógnita ¿Y saben por qué queda en incógnita? Porque lo puse al azar Ya le quité lo de las cartas del talón Porque ya era demasiado ¿Saben? Se imaginan que me hubiera tocado ahí de la nada Si es aquí El cuarto es la sala Vamos a dejar esto ahí entonces Y vamos a buscar la posesión maldita Que yo creo que va a ser La caja musical Sí, ahí está Let's go Pudiéramos utilizarla en este instante Tomar foto del fantasma y tal Pero Más adelante Vamos viendo Puede que el fantasma se manifieste en toda la cara En breves Aquí está un escondite Allá abajo hay otro Creo que ya no puede haber otro escondite Pero todos modos voy a revisar estos de aquí No hay nada El único escondite que hay es aquí en la cuna Y allá abajo en la En el sótano Con las maderas esas que Que están colocadas hasta el fondo a la derecha Muy bien En esta primera vuelta Descubrimos el cuarto del fantasma Vimos nuestros escondites Y Encontramos la posesión maldita Fuera de eso No tenemos nada más Ningún indicio de nada Solo que tuvimos Bao muy rápido Demasiado rápido en mi opinión Así que hay que tomar en cuenta eso No me voy a llevar el MF Y ya saben por qué Al utilizar la tabla de actividad El MF pierde un poco de relevancia Porque podemos ver MF de nivel 5 En esa tabla de actividad Si en ningún momento Me da un subidón De 4 o 5 niveles Así de golpe Sin que haya sido un evento paranormal O una habilidad Y random Eh Pues Eh Quiere decir que no hay MF 5 Porque si hubiera algo de eso Sería eh MF 5 Probablemente tendría que llevarme El MF ahora sí Y revisar concretamente Si hubo alguna actividad De alto nivel Dame una señal Estás aquí Eres amistoso Vale Tenemos nuestra evidencia Por favor no me des orbes Por favor no me des orbes De verdad te lo suplico Porque me parecía haber visto Un orbe ese rato Ok Tenemos partida Para rato eh De las peores situaciones Que puedes tener Aquí en el Fasmo Con una Con una o dos evidencias Disponibles Es que te ve Temperaturas Spiritbox Huellas dactilares Y Alguna de esas Y aparte Extra Los orbes Porque entonces Ya sabes instantáneamente Que tipo de fantasma es Automáticamente sabes Que se trata de un mímico Y pues No hay Realmente como tal Un desafío en eso Ya descubrís al fantasma Que más quieres En la partida Te vas Escuchas al fantasma Y buscas otra Porque A mi con amor y paz Lo que más me divierte del juego Ya saben que es descubrir Al tipo de fantasma Entonces En cuanto ya sé Que tipo de fantasma es Se acabó la partida It's over Y Ay ahora que voy Hablando en inglés Bien voy a agarrar Crucifijo Ya no voy a llevar Estos objetos Porque Ya sabemos Que la evidencia Que tenemos disponible La única que está disponible Va a ser Temperaturas heladas Voy a llevar Salecita No para descartar Un espectro Más bien Para Fotos de pisadas Y todo eso Y un crucifijo Porque hay posibilidad De que esto sea un demonio Aunque en este instante Lo más probable Es que este fantasma Sea un Hantu Y por qué Yo creo que es más probable Porque El Hantu Tiene asegurado Temperaturas heladas Y al tener Temperaturas heladas Seguradas Le da Más chance De que si la evidencia Es temperaturas heladas Sea este fantasma Vamos a dejar Las sales aquí De esta manera Uf increíble Las volvemos a colocar Acá Ahí está Y con eso Deberíamos tener Tres fotos De salecita Rosa Del Himalaya Tal que así Ya nada más Necesitamos Que pise estas de acá Para sacar otras Tres fotos Tengo la caja musical Así que no me preocupa Mucho el tema De la foto del fantasma Necesito encontrar El hueso Es muy importante Y A partir de De ese momento Pues ya sabríamos Que Ya tendríamos que Diferenciar al fantasma Por personalidad Que yo creo que voy a provocar Una cacería Yo siento que es un fantasma Que va a ser muy fácil Identificar en cacería Aunque también me está dando Un poco la impresión Como de que va a ser una sombra Porque no hay nada De actividad Aunque Quizás pudiéramos Descartar una sombra Porque cuando estaba aquí Yo El fantasma Empujó la foto Del perro Y En teoría Una sombra No tendría por qué Provocar una actividad En esta zona ¿Saben? A menos de que estuviera La cocina O estuviera Justo Hasta ese extremo Y hasta Otros Extremos De por acá Lo cual lo veo Poco probable Siento que no es una sombra Vamos a descartarla Una vez Y no ha apagado El cuadro eléctrico Así que otro Indicio de que Esto no es un Esto podría ser Un jean ¿Saben? Más allá De eso Bien contra el hueso Con amor y paz Porque según yo Revisé ya Muchas habitaciones Y no lo Aquí está Miren Está aquí En todo su esplendor Bien Ok Vamos a provocar una cacería Y a tomarle foto Al fantasma ¿Qué les parece? Pero antes de eso Tengo que ir por Objetos importantes Que son el incienso Y el mechero ¿Verdad? Sin esos dos E invocar al fantasma Y tal Va a estar curioso Agarramos esto Y esto Y me llevo otra sal Para más fotos Cordura en 86% En realidad No he sufrido Como que ninguna Un bajón de cordura Como que me pudiera indicar Que esto fuera un jean Utilizando esa habilidad especial Que te baja Cordura de golpe Nada más porque sí Ya saben Que cuando usas Esa habilidad Pues Está por aquí ¿Eh? Qué raro Vamos a invocarlo En esta zona de acá Ok Dime que Esa foto salió Y contó Increíble No me traje una sal La dejé ahí Mira Me voy a revisar La cordura Teníamos 87% Tendría que tener 67 65 Aproximadamente Si tengo menos de eso Es un Oni Ya sabemos Cuál es el fantasma Muchachos Curiosamente No habíamos tenido Ni un solo evento Paranormal Durante toda la partida Como 7 minutos Estuvimos Casi 8 minutos Dentro del mapa Y no habíamos tenido Y no habíamos tenido Ni un solo evento Paranormal Pero Automáticamente Sabemos que este Fantasma Es un Oni Porque cada evento Paranormal Cuando toca tu cuerpo Te baja Un porcentaje De cordura Ese porcentaje Es 10% En contra Un Oni Es 20% Yo entré Con 87 Después de los eventos Paranormales Que tocaron Mi cuerpo Me bajó 40% Hasta 40 y tantos Ya ven que tengo aquí Aparte le quitas La cordura Que ya perdiste Por andar oscuro Hace un ratito Y así Bueno Ya sabes Cuál es el fantasma Ya solo es Tomar Foto Sensor de movimiento Y bajarme la cordura Un poquito más Así que voy a utilizar La caja Si hay que hacer Instantanamente Pues Sensor de movimiento Tengo que llevar Pero tengo que estar Conmechando el incienso Si no Chance y me mata Si entro Va a haber cacería Activamos el incienso Para repararlo Durante un ataque Eso lo va a desactivar Durante un minuto Con 30 segundos Entonces ya procedemos A lo del sensor de movimiento Y para bajarme la cordura Sin nada Vamos a activar La caja musical Ahí está Ahí está Dejen quitar este crucifijo Si no No va a acercarse Allá el fantasma Uy Que hace la temperatura En este cuarto En esta dificultad Que yo tengo personalizada Que es mi dificultad Favorita No cambio de cuarto El fantasma Porque hubo temperatura Ahí Será nada más Porque justo Fue en la orillita ¿Verdad? De lo que es La sala Porque la sala Abarca todo ese pasillo Y hacia Hacia el fondo Que raro No hay cacería No hay efecto De incienso Ni nada No lo active Vamos a activar El incienso acá Y vamos a ver Su propadeo aquí En full HD Se alcanzó a ver un poquito Pero Le di click derecho Antes de lo que Hubiera sido Preferible ¿Saben qué duda me entró? Me entró la duda De que si el fantasma Me veía hasta acá Al fondo Y le activaba El incienso Tal vez en un futuro Lo recordaba Y regresaba A esta habitación Y caminaba justo Hacia este punto En ese caso Si me vería Aquí en el escondite Y de hecho Se regresó hasta aquí ¿No? Donde me percibió La última vez Con el electrónico Y eso Así que igual Y no estaba tan equivocado A lo mejor Y sí Igual Y no hubiera pasado nada Pero bueno Sensor de movimiento Y me tengo que bajar La cordura un poquito Así que Nada Toca Activar la caja musical Ahorita que el fantasma No puede iniciar cacería E interrumpir el efecto De la caja Vamos a poner esto Aquí Porque el fantasma Definitivamente va a pasar Por ahí Utilizando la caja musical Vamos a prender Lucecitas Que nos vayan a servir Para este Movimiento Vamos a quitar la linterna Ahora sí Vamos por la gran caja musical Lo dejé en algún sitio De aquí Ahí está Prendió otra luz ¿No? Mira lo que pasa Cuando activas la caja musical En un evento panormal Miren el parpadeo del oni Eso no es un oni ¿Estás muerto? No esté muerto Voy a venir para acá Directamente Se va a acordar Que aquí me detectó ¿O no? Ya se fue ¿Esto es un oni O no es un oni? Oigan De verdad que yo Siglos Jugando esto Ya desde que Le cambiaron eso al oni Bueno el oni El oni siempre fue así ¿No? Siglos De verdad Siglos Y No me puedo acostumbrar Al parpadeo de un fantasma Creo que sí Lo vi demasiado seguido En momentos Ahí está Baja la cordura Tenemos todas las fotos Se va a manifestar En 3, 2, 1, 0 No quiso Hábanos de aquí Tiene que ser No hay ningún otro fantasma Dentro de todo esta De este coso Que tenga la capacidad De bajarme la cordura Más allá De lo habitual No porque el gym El gym Se imagina ¿Se imaginan Que sea un gym? No Estoy Alucinando ya Me está metiendo mucho La partida en la cabeza Y es ahí cuando Me tengo que detener Y no regresar A hacer 20 comprobaciones Muchachos ¿Esto es un gym? Perfecto Descubrimos al fantasma Increíble Tenemos la lumbre De nivel 2 Vamos a desbloquearla Una vez Aquí está 3,000 pesitos De verdad que ya necesito Que le hagan esa actualización Al juego De que Que le pongan Por favor Espérame Dejen Busco a la vela ¿Dónde estás? Lumbre Ese se llama lumbre No se llama vela Se llama lumbre Si hago esto Aquí ya se cambia Acá ¿Verdad? Efectivamente Vamos a ir La última vez jugué En la Edgefield En la Ridgeview ¿No? ¿En la Willow? ¿Jugué hace poquito? No No me acuerdo A la Willow Vamos a la Willow Vamos para allá Vale Me urge que le metan Esta actualización De Del progreso Del juego De verdad Que se siente muy extraño Bueno Al menos para mí Quizás es diferente Para otras personas Pero para mí Se siente muy raro Que cualquier mejora Disponible Ya tengo el dinero Para hacerlo ¿Saben? O sea No tengo que elegir Si X o Y mejora Es de que todas Absolutamente todas Las adquiero Y es algo que Los desarrolladores Ya dijeron Que van a meter En una próxima actualización Que van a cambiar El cómo se progresa El juego Bien bugueado Van a cambiar El cómo se progresa Dentro del juego Para que entonces Sea más complicado Que tengas que decidir Por ciertos objetos En vez de otros Para que vayas cogiendo bien Si quieres mejorar Un proyector dots Lo cual yo creo que Sería la primera opción De muchas O si quieres subir De nivel El MF Que para mí El MF Que si es de nivel 1 De nivel 2 O de nivel En alguno de esos dos Me da un poco igual El de nivel 3 Ahí si vale muchísimo La pena Siento Vale Pues vamos a empezar Otra partida Cámara de fotos Termómetro Linterna Y vamos a ver Que es lo que nos depara En este Caca Mapa Donde Me han reventado Muchísimas veces Así que De verdad Dame una partida divertida Con unas cartas del tarot Y el hueso en la sala No hay cartas del tarot No hay hueso en la sala Bueno Se cancela No hay vibra perfecta En esa partida Que por cierto Cuando digo Que la partida Tiene una buena vibra Me explotan Ah ya me acordé Porque tenía un recuerdo Aquí recientemente De la Willow Ah Fue aquí donde me salió Los dos revenants Que me reventó La carta del tarot Amazing Amazing Bueno Pues no he encontrado Nada De hueso Ni de escondite Ni de objeto maldito Ni de nada Está aquí Es la Ay este objeto No me gusta Con amor y paz De verdad Prefiero cualquier Otra posición Excepto la mano De mono Yo sé que Es el favorito De mucha gente Pero a mi no me gusta Y ya Eso es todo No voy a dar razones No me gusta Pero bueno ¿Cuál es su posición Maldita favorita? Por cierto Las mías Obviamente Las cartas del tarot Eh Miren aquí Ese es un escondite Que aquí He visto que muere Mucha gente Así que Tan bueno es Yo diría que Hay más o menos Yo asumo Que la mano De mono Las cartas del tarot Y la ouija Están en el top ¿Qué opinan? Y que lo más bajo De todo Sería quizás El espejo Maldito Miren aquí Aquí están Las caderas De Shakira El espejo Maldito Tal vez El muñeco De vudú Si pues ya Se dicen a todos Pero más o menos Eso supongo Que serían Los más Los menos populares Digamos Bien Ahora ¿Dónde está el cuarto Del fantasma? No he escuchado Nada de actividad En todo ese tiempo Que estaba dando vueltas Aquí no es Aquí tampoco Y aquí tampoco Bueno A soportar Como verdaderos Pansones Me parece No sé si sea un rumor No sé dónde lo leí Espero no lo haya leído En un lugar prohibido Que no tendría que revelarles Igual Si sí que importa No tiene gran relevancia Sigue siendo Una fecha estimada Porque eso leí Que era como Una fecha estimada ¡Ay no! Sí es cierto ¡Ay! Vale No eres un ente Increíble Vale Por lo menos ya sabemos Que el fantasma Sí está acá arriba ¿No? Descartamos ente Porque no desapareció Cuando le tomé una foto Eh Checamos la temperatura Del cuarto Híjoles Yo creo que no tiene Mucho sentido ahorita Porque el fantasma Grise de su habitación Comienza ¡Eh! 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 Es aquí Miren Se está bajando la temperatura Aquí Ya se subió Prendió la luz de acá Descartamos pesadilla ¿Pudiera estar en este cuarto? O la interacción Y la temperatura Y todo eso Es porque el fantasma Se hizo TP aquí Por el evento Paranormal No, miren Aquí está Si no Pues por lo menos Dejo Por lo menos Dejo las cosas aquí Y ya después Vemos ¿No? Si es otro cuarto O si al final de cuentas Si era este Ahí está ¡Ah! Ah Vale 91% de cordona 95% Ok Igual ya podemos descartar a un ente Pero creo que Si entonces la manera en la que el Oni funciona De que al tocar tu cuerpo Baja 20% Entonces contra el ente Es diferente Porque Verdaderamente La cordura que pierdes Ya no puede rimarlo con nada más La cordura que pierdes contra un ente Es cuando El fantasma está Está parado enfrente de ti Y tú lo estás observando En un evento paranormal Y ven que suena el corazoncito Y así Ahí te empieza a drenar la cordura Me parece Cuando es un ente Ahora sí creo que ya me quedó clara La diferencia entre esos dos fantasas Porque Los confundía mucho O sea Tiene relación La El evento paranormal Con El Perder cordura Entonces Se vuelve complicado Porque ya no sabes Si es cuando te está observando Cuando rompió el evento paranormal contigo ¿Saben? Bien Pues vamos a ver Si si era ese el cuarto Ya con ese tiempo El fantasma Siendo una banshee Lo que sea Ya tuvo que haber abandonado Este cuarto Si no era Pero Miren Aquí está el cuarto Aquí está el cuarto Tenemos orbes Let's go Por favor No me des Spiritbox Huellas Estás aquí Dame una señal Eres amistosa Dame una señal Estás aquí Estás aquí Estás aquí Bien Pues no voy a poner El Proyector dots Porque Las evidencias Que en este momento No pueden dar Son Mi escritura MF Escritura MF Y ya ¿No? Y Proyector dots Obviamente El que acabo de decir Está Las que todavía pueden ser Para que esto sea un mímico Son Spirit Ultravioleta Y temperaturas heladas Entonces vamos a forzar las pisadas Llevamos al interno UV Y Miren ahí tenemos algo de actividad De curioso Si no Sería alguno de estos fantasmas El fantasma estaba cantando Cuando Se manifestó Y si vuelvo a predecir El fantasma Nada más por un comentario Random De que Ay Si esto es una Banshee muchachos Sería Épico Si es un revenant En este En este mapa Ahí si me voy a atacar Un poquito La verdad Me voy a atacar Cordura 92% Ya tengo una cámara De fotos Ya tomé fotos El fantasma Ya no hay que Presurarse con eso Así que Algo para los objetivos Incienso Micrófono O crucifijo Supongo que el del micrófono Porque luego ya es muy tarde En la partida De que Sin cordura yo Para nada Y tratando de conseguir El micrófono parabólico Entre cacerías De 25 segundos Marginense Marginense Nada más Dame el sonido De la Banshee El primer sonido Que va A escucharse En el micrófono Va a ser El de la Banshee Lo presiento Lo presiento Durísimo Se cancela El primer sonido Bueno Ya tenemos El sonido De micrófono Parabólico Pero el primero No fue El de la Banshee Fue un zapato Este fue un sonido Normal Y en realidad No me está persiguiendo Miren Yo creo Que va a quedar Un poco descartada La Banshee Como para que no esté Aquí junto conmigo Después de Un minuto De que ya estuvimos Dentro de la casa La Banshee Constantemente Te está acosando Entonces Yo coloqué Las alas aquí Para ver si era una Banshee Porque no me traje Un sensor de movimiento Fuera de eso No tiene la actividad No tiene la actividad De un Zaye Su actividad Es realmente Muy baja Evento bola A ver si me da chance De escaparme hasta acá No creo Yo creo que Si me va a alcanzar Si alcanzamos a correr Vale 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 Nada más me te había traído Una sal ¿Verdad? No ha tocado nada Aquí Uy 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 Bien Ok Pues vamos con más cositas Porque Hasta me machoqué Las pompis Miren como está El fantasma Verdaderamente Dejó la casa Muchachos No lo voy a utilizar Como Como la miniatura Y el título del video Porque ya lo he hecho Otras dos veces Y es como que rayando Entre que si dejó la casa O no dejó la casa Verdaderamente Y yo sé que eso es molesto Así que no lo voy a hacer No lo voy a hacer Sales Ok Para diferenciar Estos fantasmas El que más chance Tiene ahorita Ninguno Ninguno en realidad Yo descartaría Una Banshee Pero creo que Ya se vamos a tener que provocar Una cacería Con el deseo De encerrar al fantasma Que es el mejor deseo Para provocar una cacería Sin ninguna penalización Y este Eso me lo dejaron En un comentario Que me decían Que por qué nunca Nunca utilizo ese deseo Para Con la mano de mono Y yo así Si es cierto Porque nunca lo utilizo Incienso Crucifijo Vale vale Pues un crucifijo No Nomás porque así Porque ya O sea Fuera de eso Realmente para distinguir Estos fantasmas Que pudiera hacer yo Una cacería Y Y ver Que tiene diferente No Esa puerta Está cerrada Verdad que esa puerta Está cerrada Por el evento paranormal Porque se me cerró Esta puerta Obviamente cerró Las otras dos Y estaba a punto De decir Eso es un yurei Se cancela Ah miren Ya caminó Por encima de estos Genial Ahí está Ahora si está teniendo Más actividades ¿Por qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me posas? Estúpida Episod Todas las sales Podemos tomarles fotos Nada más que Me gustaría saber Dónde dejé Mi cámara de fotos Aquí está Abajo de la linterna Vale vale Una Me hacen falta cuántas Yo tengo todo lo demás Son Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Siete Let's go Tenemos todas las fotos ya Incienso Crucifijo Pues si Haber una cacería Pues me trago de una vez El incienso Para que Haga de una vez El coso del Del objetivo Y ya no tenga que perder Más el tiempo Seguramente es un reverendo Un hantu O algo así Y si tiene velocidad normal Es ahí donde se pone divertido Ahí va a ser Donde se va a poner divertido De verdad Hay chance de que esto sea un honrío Así que Voy a dejar un incienso Para llevar una vela Vamos a colocar la vela Después de la cacería Que voy a provocar Antes no Para ver si eso evita Las cacerías del fantasma Y ya te vimos ¿Otra vez está cantando? Desea atrapar al fantasma Ay no Ay no Cerró todas las puertas Eh Ocurre algo bien curioso Cuando pides el deseo Atrapar al fantasma Mientras el fantasma Está en un evento paranormal No sé si ya vieron Mis videos Mis short En el que lo enseño Porque estaba haciendo Experimentos con la mano De mono Cuando recién salió Hice un short En el que En el que le pediese Deseo al fantasma Con un evento paranormal Lo que hizo Fue que teletransportó Al fantasma A un lugar aleatorio Dentro de su cuarto Donde tendría que estar atrapado Porque obviamente Lo que hace este deseo Es que encierra al fantasma En su habitación Cierra la puerta Y también te cierra Todas las puertas De entrada De salida En la que esté cerca A ti A ti y al fantasma Entonces para encerrarlo Tal cual Tiene que teletransportarlo Desde donde esté Entonces si es un evento paranormal Ahí viene la cacería Si es un evento paranormal De todas formas Lo teletransporta Y continúa Su evento paranormal Por allá ¿Saben qué? No me acordaba Donde sale escondición Duró muy poquito ¿No? La cacería Estoy loco Nunca chequeé Huellas dactilares Ni las temperaturas Otra vez Normales Dame una señal ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Dame una señal ¿Ya había descartado Al mímico por algo? No, ¿sí? No es un revenant Este No aceleró tanto Cerca de electrónico ¿Cierto? Su velocidad de cacería Fue normal Cuando recién empezó La partida Ya se puso interesante Ahora sí La partida Cuando recién empezó La cacería ¿Qué dije? Ay No me acuerdo Cuando recién empezó La cacería Su velocidad normal Iba Tac 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 Estaba rodeado De electrónicos A full Así que no puede ser Un Raiju Tampoco puede ser Un Hantu Porque Tendríamos que tener Temperaturas heladas Para que fuera un Hantu Porque es la única evidencia Que tendría que estar disponible Porque es asegurada Así que no puede ser Eh ¿Pudiera ser un Zaye todavía Que más o menos anda Como que en la zona Entre que sí es más lento Más rápido Que un fantasma normal Después de haber envejecido Cinco veces Cinco veces No sé cuántas son realmente Las que Tiene que envejecer Para que sea más o menos La velocidad de un fantasma normal Supongo que sí Cinco ¿No? Yorai Yorai Eh Un Yorai Y un Yukai Yukai Yurei Onryo Obake Son los fantasmas Que todavía Tienen más chance De ser Por la velocidad normal ¿No? Bien Pues ¿Qué toca hacer? Se pone curioso el asunto Voy a tener que bajarme la cordura Cambiando el clima Y me parece que me baja 30% Más o menos Así que Voy a cambiar el clima Y eso Lo que hace es que Cambia el clima Y te baja la cordura Eso es todo Porque hay otro deseo Que es el de deseo cordura Que te deja la cordura En 50% Y eso está increíble Para provocar cacerías Y así Pero ¿Qué puerta agarró? O sea Obviamente No hay huellas dactilares Y esto no es un mímico Pero No lo puedo apagar desde aquí Pero Estaba completamente cerrada la puerta Vamos a ver cuánta cordura tengo Porque si sí Entonces ya tengo que pedir el deseo Entonces ese deseo de la cordura Lo que hace es que Te pone la cordura en 50% Y Duplica la velocidad de pérdida ¿De verdad tengo esta cordura? ¿No tenía más? Duplica la pérdida de cordura A la que estés puesto En este momento Por ejemplo Ahorita estoy en Por 2 No estoy en 200% De pérdida de cordura pasiva Pues lo pone a 400% De pérdida de cordura Vale Ahora sí estoy por debajo De 50% Ahí está Tendría que ser Sí Estamos Justito por debajo Del 50% Y Además de eso Ese deseo Cambia de cuarto al fantasma Y eso no me gusta Entonces prefiero pedir Que cambie el clima A que sea soleado O que sea Yo que sé Despejado Que haya viento Para que Nada más pierda yo 30% de cordura Y no cambie de cuarto al fantasma ¿Sabes? 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 Dejé un crucifijo por allá ¿Verdad? A ver si no lo quema Eso en vez de Apagó el switch El caca Madafaka Efectivamente El apagado del switch No está relacionado Con la posición del fantasma Con la ubicación del fantasma En este caso Quedó muy evidente Ya tuvo una interacción Después de haber apagado el switch Obviamente que si está Dentro del cuarto Ahí sí no sé cómo funciona Ahí sí no sé cómo funciona Si está dentro del mismo cuarto El fantasma Que el switch Puede interactuar con él Más veces O es que siempre El botón del switch Está asociado A una interacción especial El fantasma Con el cuadro eléctrico ¿Saben? Como lo haría Si el fantasma Estuviera en otra habitación Como fue en este caso Que fue una interacción diferente ¿No? No fue porque estuviera En su alcance Es porque el fantasma Decidió apagar el cuadro eléctrico A lo mejor Siempre están vinculados De esa forma Eh... ¿Cacería? ¿Por qué no hay? Tal vez es ¿Eso fui yo? No, no fui yo Les juro que hasta sentí Feo en mi pecho Les juro que en mi pecho Sentí una presión así Como la que describe Cuando tienen un infarto No vengas No vengas Ay, qué bueno ¿Qué podemos decir esto Muchachos? Que mi predicción Estaba bien Que estamos Encontrando una Banshee O va Que tendría huellas Dactilares aseguradas Así que no había chance De eso No sé por qué Ese rato lo dije Eh... Thayen No es porque tiene Velocidad normal En cacería Aparte inició cacería Encima de mí No puede ser estos Porque Inició cacería Encima de mí De verdad Tuvo que haber sido Una coincidencia Nuclear Una coincidencia Nuclear De que el fantasma Eh... Haya merodeado Justamente En el punto exacto En el que yo estaba Tuvo que haber sido Una coincidencia Nuclear Estaba necesito Que cancele Una cacería Con el crucifijo Voy a arriesgarme Ahí Active el incienso No, pero ya fue Ya pasó la cacería Pasó todo Aparte Acuérdense Que en todos En todos los eventos Para normales Acantado El otro crucifijo Está aquí ¿No? Vale Lo va a quemar En tres Dos Uno Así es Ahora sí Voltearon a ver Los que decían Que no volteaban a ver Cuando contaban Bien Se acabaron Los objetivos Se acabaron Las cacerías Ya no hay razón Únicamente Voy a regresarme A comprobar Si fue coincidencia O no Estaba a hacer más Cualquier cosa Todavía tengo el deseo De De la cordura Para bajarme La cordura Que me baje muy rápido Me voy a quedar aquí Ay Jesús de Veracruz A la miniatura Tal vez No lo sé Si me lo da para acá Ya sabemos que es Esa es la cuestión ¿Por qué no hace el merodeo Hacia mi persona? Ese rato la descartamos Porque en ningún momento Si fuiste Es el fantasma Definitivamente Vale Ok Vámonos de aquí Entonces tenemos Completamente La respuesta Manifístate una vez más Por los loles Por los loles Otra vez Creí que ya no iba a decir Este año Ok Vámonos al Lobby muchachos Con una victoria más Por supuesto Este fantasma Era una Motherfucker Banshee Completamente Prediction Muchachos Volví a predecir El fantasma Desde el comienzo De la partida Diciendo Esto podría ser Una Banshee Un evento Para normal Random De que el fantasma Cantó Ahí De la nada Let's go Vamos a omitir Soy nivel 47 Creo que no desbloqueé Nada en la tienda No, no desbloqueaba nada Y hasta ahí Lo vamos a dejar Muchachos De verdad Disfruten muchísimo Este fin de semana Recuerden Que si quieren ver Un video Sábado y domingo Se pueden convertir En miembros del canal Para acceder A dos gameplays Extra exclusivos Justo esos días Pero tengan Un excelente fin de semana Y si no son Miembros Nos vemos Hasta el día lunes Les abrazo Beso Abrazo Subtitulado por Jnkoil